Dejar el lugar donde nacido y crecí Todo depende, los lazos sentimentales abren de cortar Todo depende, quitaría las estacas que yo mismo coloqué Dejando los seres que amé Y así yo me iría atrás de un país lejano Solamente digo que depende Todo depende Andaré por lo desconocido Nevadas cumbres tal vez cruzaré Su mano fiel me cuidará Siempre a mi lado Caminará Nunca he de temer Mi fe he puesto en él Su voluntad En mi vida He de hacer Todo depende Todo depende Donde él me quiera Donde él me guíe Que mis pies irán Quizá andaré por lo desconocido Nevadas cumbres tal vez cruzaré Su mano fiel Su mano fiel Me cuidará Me cuidará Siempre a mi lado En mi nada Nunca he de temer Nunca he de temer Mi fe he puesto en él Todos mis días Quiero ser Cierro fiel Quiero ser Cierro fiel Cierro fiel Personas comunes Dios usa personas comunes Elige gente como tú y yo Con disposición para hacer su voluntad Dios usa gente que dé todo a Él Aunque muy poco pudiese parecer Lo poco mucho será En las manos de nuestro Señor Personas comunes Dios usa personas comunes Elige gente como tú y yo Con disposición para hacer su voluntad Dios usa gente que dé todo a Él Aunque muy poco pudiese parecer Lo poco mucho será En las manos de nuestro Señor Como el muchacho aquel Que a Jesús todo entregó Y algo de pescado y pan Para miles alcanzó Lo que tienes poco es Pero si lo has de colocar En las manos del Señor Al fin comprenderás Que ya nunca podrás ser igual Dios usa personas comunes Dios usa personas comunes Elige gente como tú y yo Elige gente como tú y yo Con disposición para hacer su voluntad Dios usa gente que dé todo a Él Elige gente como tú y yo Aunque muy poco pudiese parecer Lo poco mucho será En las manos de nuestro Señor Lo poco mucho será En las manos de nuestro Señor Elige gente como tú y yo